En principio es una actuación fundamental, imprescindible y necesaria de un sector primario en este caso pues que está sufriendo lo que no debería estar sufriendo. Está sufriendo, como yo digo, lo peor de la cadena de producción y no es posible que un sector como es el sector vitivinícola salga adelante si no tiene la base que es el sector productor, el primario, con unas situaciones sostenibles. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un sector que perdió 20 millones de euros el año pasado y que este año, por desgracia, pues las previsiones es que va a ser mayor la pérdida, que vamos a estar por encima de los 30 millones de euros y esto no se puede consentir. Todos los políticos, en este caso por eso el Partido Popular, hemos querido estar aquí hoy pero todos los políticos y en todas las administraciones tenemos que estar respaldando a nuestros sectores primarios, a nuestros sectores productivos y en eso estamos y estaremos sin ninguna duda.